Sí, pues a ver, yo por ejemplo, a mí la trenza me gusta mucho y realmente la cosa era a qué me inspira una trenza como estas, ¿no? Y me inspira un bolero, o sea, para mí era como un bolero de los panchos, ¿no? Aquello de que dos personas se trencen y que una... O sea, es un poco moñas la idea, pero quería expresarlo de una manera gráfica que visualmente fuera una trenza, ¿no? Que al final dos personas se unen sus destinos como una trenza de hojaldre y es un poco aquello de los boleros, ¿no? Y por eso tiene ese aspecto vintage, ese acabado de tonos así como más empolvados y bueno, esa era la cuestión del dibujo. El modelo masculino soy yo. No sé si ese, ¿no? Se vea con pareja. ¿Verdad? Muy bien, pues un aplauso también a ella. Enhorabuena.